Spanish cactus. Ella. Ella. Ella es Sara. Ella. Ella es secretaria. Ella. Ella también es estudiante. Ella es japonesa. Ella. Ella es. Ella es Sara. Ella es secretaria. Ella es estudiante. Ella es japonesa. Ella. Ella es. Ella es Sara. Nombre. Ella es secretaria. Profesión. Ella es japonesa. Nacionalidad. Spanish cactus. Ella.